Y otra vez, vuelve, la voz del sentimiento, Donia, Donia Curiñao Paflores, para producciones musicales, amoroso. ¡Todo sacrificio tiene su recompensa! ¡Oye, Donia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te quedes! Esta vida que yo llevo, ya no es mi vida, la vida que yo vivo, ya no es mi vida. Lloro en su frutilla y noche, sin ningún consejo. Lloro en su frutilla y noche, sin ningún cariño. ¡Ay, vida, vida! ¡Cuántas noches sin dormir! ¿Qué se puede hacer? ¡De acuerdo, vamos a bailar con Donia! La madre que tanto amaba, se fue hacia el cielo, o la madre que tanto amaba. Me dejo solita, no entiendo esta vida. Me sigo llorando, fuerza y débil, y lamento, me están construyendo. Una batecita, y otra batecita, esta sí, esta no. ¡Con ganas, con ganas! ¡Varemos y gocemos! Yo quisiera que regreses, aquí a mi lado. Para no aguantar llorando, aquí en mi vida. Para no aguantar sufriendo, aquí en mi vida. Placida, curiñauca, gozano, en la capital rima. Los bienes del escenario, y la voz del sentimiento. ¡Se acaba, se acaba!